Bueno, claro, eso es lo que había... En el año pasado había pensado los jugadores que hay que también intentan jugar. Vamos a hablar de descanso. Vamos a hablar de mañana, que mañana es importante el entrenamiento de hoy. Estoy muy centrado en el partido de mañana, con los técnicos preparando, los jugadores estaban descansando a la tarde y concentrar todo en nuestras ilusiones, nuestras energías, nuestros momentos, en disfrutar, en trabajar, en disfrutar y saber que tenemos la responsabilidad mañana a través de nuestro estallido, con nuestra gente, de darles, de intentar darles una alegría. Deberían a su equipo ganar, eso es el objetivo máximo.